En la vida hay muchos conceptos que simbolizan la belleza, y uno de mis favoritos es la mariposa. Los conjuntos de colores que alojan en sus alas describen belleza, tranquilidad, misterio, serenidad y muchos otros sentimientos más. La Vanese Caria es una especie de mariposa muy común en Sudamérica. Se le conoce de muchas formas. Además, principalmente los nombres más comunes son la Mariposa Dama de Cuatro Ojos, colorada, y la Mariposa del Atardecer. Pertenece a la familia Ninfalidae y al orden de los Levidópteros, al igual que las polillas. Sus alas presentan escamas de color naranjo y negro, además de leves zonas blancas, entregando un canon perfecto de color y belleza. Su ciclo de vida inicia como un huevito, el que se transforma en una larva, ya sabemos, la que llaman cuncuna o orúa. En este ciclo de su vida es donde es más voraz, dañando de gran manera cultivos y alimentos. Se come hasta tu... ¡Mami! Al terminar esta etapa, la cuncunita se transforma en una grisálida, donde se desarrolla para finalmente llegar a su estado adulto. La Vanese Caria tiene un número haploide de 31 cromosomas. La planta favorita de la larva es la Malva. Lo que la distingue de su hermana, la Vanese Brassilensis, son las cuatro pupilas celestes en sus alas inferiores. Si el video te gustó, por favor déjanos un pulgar arriba, nos ayudará mucho. También, si puedes, deja en la caja de comentarios el insecto del cual quieres que hablemos en el próximo capítulo. Si en sí el contenido te gusta, por favor suscríbete. No lo esperes más. De esta forma, tendrán mayor acceso a contenido igual.